en la tercera avenida y sexta calle Esquina, esto frente al parque de Amatitlán, es identificado un artefacto, el artefacto que tenemos en estos momentos en pantalla, que se presume que es utilizado para la clonación de tarjetas, por favor atención a la familia guatemalteca, la clonación de tarjetas vuelve una vez más y en esta ocasión tenga usted cuidado cualquier tipo de artefacto que usted vea sospechoso en los cajeros automáticos, este artefacto fue retirado del cajero y así mismo cerrado para las investigaciones correspondientes, quién lo puso, cómo lo colocó, cuál fue el proceso, qué están haciendo con los datos que recopilan con las tarjetas de crédito o débito, son parte de las investigaciones que se están realizando, así que esta es información de última hora, siempre preste atención a lo que sucede en los cajeros automáticos, 6 de la mañana con 5 minutos.